Niantic presenta Ingress Prime Hola ingresoide, bienvenido a el especial de medallas individual, en este caso dedicada a la medalla Sojourner o como nosotros la llamamos el no pares de hackear o te vas a tomar por saco. En esta medalla también como todas las demás tiene sus cinco categorías y funciona de la siguiente manera, para mantenerla, para que continúe contando tienes que hackear una vez al día, una vez al día, cualquier portal de la red de ingres, da igual que sea el portal, no es siempre el mismo portal, no tienes que hackear siempre un mismo portal, es cualquier portal, pero hackear una vez al día, dicen que es un periodo de 24 horas pero no es exacto, o sea yo te recomiendo que para que te quedes tranquilo, si quieres mantener esta medalla, que hackees un par de veces al día y así seguro que no metes la gamba y puedes conseguir tu medalla negra que es la más complicada, porque esta es la de no dejar de jugar, como siempre cinco categorías, si quieres conseguir la medalla de bronce de Sojourner, tienes que estar 15 días sin dejar de jugar y hackeando por lo menos una vez al día, en cualquier portal claro, 30 días si quieres la de plata, 60 días si quieres la de oro, 180 días si quieres la de platino y 360 si quieres la negra, esta medalla tiene la particularidad que cuando dejas de hackear 24 horas vuelve a empezar de cero, donde te hayas quedado tienes que volver a llegar a ese punto y a partir de ahí seguirá sumando después, tú verás que tu contador se queda en donde había llegado al máximo y no se mueve hasta que llegues a ese máximo y volverá a sumar, si quieres saber por donde va tu contador en el perfil de ingreses tienes varias pestañas, la de siempre, la del mes, la de la semana y la de ahora, entonces vas cambiando, en la de siempre te saldrá el total que hayas llegado al máximo y en la del mes supongo, como yo no la he perdido hace mucho tiempo, te contará ya lo que lleves para que sepas lo que llevas hasta la medalla que hayas alcanzado por así que decirlo, si la pierdes para saber por donde vas, te lo va a decir en una de esas pestañas, no te sé decir si es la de la semana o la del mes, pero en una de ellas dos le pinchas y buscas la parte donde pone Longest Hacking Streak, pues hasta aquí la medalla Sojourner, nos vemos en el próximo vídeo, saludos de Fray Bartolo, hasta luego ingresoide ¡Gracias! 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 ¡Gracias!